Avanza Bota, Bota la tira larga para que venga Mesa, es el tercero, Mesa 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 se olvidó de la pelota, remató, gol, 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 gol Gol ¡Gol! 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 ¡Mesa! La primera pelota que toca, recibió de bota, picó velozmente, nadie lo corría por la banda izquierda, la vecina había reemplazado a Batallini, que se retiró lesionado, no lo podían parar, parecía que le quedaba el balón un poquitito atrás, se volvió a acomodar, se perfiló, y le pegó con pierna derecha, la colocó abajo, el palo izquierdo Alexis Martinaria, para colo la mesa, está servida, tres a uno, gana el sábado a los veintiún minutos, Eric Mesa lo hizo. ¡Gol! 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 Bueno y justo estábamos hablando, estábamos mencionando el ingreso de Eric Mesa, y literalmente en la primera jugada que tuvo, se terminó mandando por la izquierda, como lo ha hecho ya en tiempos anteriores, en los últimos partidos, parecía que le quedaba un poquito atrás la pelota y que la perdía, y que sin embargo el defensor lo iba a alcanzar, lo cierto es que recuperó terreno, recuperó con esa pierna derecha, y la terminó colocando abajo, un remate rasante, al palo izquierdo de Alexis Martinaria, y Colón en un par de minutos, ya se pone tres a uno en el Brigadier Lope frente Argentinos Juniors.